Hola, buenas noches con todos ustedes, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a iniciar la última semana del taller, entonces lo dejo con Vladimir para que continúe dando su espacio. Muchas gracias Silvia, Ashka Pagrachu, ¿qué tal chicos? Bueno, como dijo, estamos en la última semana y vamos a darle ahí durísimo en seguir repasando para que vayan con algo de información y que se les haya quedado algo. Así que vamos a iniciar con el juego que iniciamos, ¿se acuerdan? Igual el juego vamos a ir practicando, acordándonos cómo era, las palabras, por ejemplo, partes del cuerpo, los números, preguntas y todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Para que vayan interactuando todos. ¿Listo? Entonces aquí van, vamos a empezar, ya. ¿Quién me puede decir cómo se decía cabeza en quichua? ¿Cuál es la pronunciación? ¿Cómo se pronuncia cabeza en quichua? Facilito, ahí está escrito, pero ¿cómo se pronuncia? Láncense nomás, vamos chicos. ¿Cómo se dice cabeza en quichua? ¿Oma? ¿Tal como suena? Exacto, facilito. ¿Cómo se dice ojo? Ahí está escrito. ¿Cómo se pronuncia? Ñaui. Ñaui, muy bien. Cabeza, ¿cuál será? ¿El número uno, dos? ¿Será Ushushi, Upina, Uma o Atwata Upishangui? ¿Cuál será? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? El tres. El tres, Ushushi. El tres. Uma. Ñaui. Ojo, ¿cuál es el ojo? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? Ojo. Ojo en quichua, ¿cómo sería? ¿Será el número uno, ser el número dos, el tres o el cuatro? Ojo. Cuatro, Ñaui. El cuatro, Ñaui. A ver. Muy bien. Maki. La mano. ¿Cómo se pronuncia la mano en quichua? Ahí está escrito. ¿Pero cómo se pronuncia? ¿Se pronunciaría igual? Maki. Maki. Muy bien, Maki. Tal cual. ¿Cómo se pronuncia el pie? Ahí está escrito, chicos. ¿Se pronuncia igual o distinto? ¿Cómo se dice pie en quichua? Chaki es igual, Cachi. Muy bien, Chaki, igual. ¿Cuál de estas cuatro palabras en quichua es mano? ¿Será Maima, será Inchi o será Sara? La mano. Maki. La tres. Última palabra. La tres, Maki. A ver. Muy bien. Pie. ¿Cuál es? La uno, la dos o la tres, la cuatro. ¿Será Chunga Supta? ¿Será Changa? ¿Será Chunga? ¿Será Chaki? ¿Cuál será? La cuatro, Chaki. Chaki, a ver. Muy bien, bravo. Uma. ¿Qué significa Uma? ¿Será para la casa? ¿Será carne? ¿Será la casa? ¿Cuál es? Es la dos, cabeza. La dos, a ver. Muy bien, Uma. ¿Qué significa Ñawi? ¿Once? ¿Será? ¿Vamos a Sarayaku? ¿Será hacia la casa? ¿O qué será? Ojo. Ojo. Ojo, a ver. Bien. Ríkera. Ríkera. Bueno, ya les leí. Leíse Ríkera mismo. Es brazo. A ver, si yo digo Ñawi, ¿qué será? Ojo. Tortuga. Ojo, ¿no? Ojo dijo alguien, a ver. Ñawi, muy bien. Ríkera. Si yo digo brazo. ¿Cuál será? Imatarurangi, Chigawawa, Rikuna o Ríkera. Si yo digo brazo. Ríkera. La cuatro, Ríkera. Chaki, ¿qué es Chaki? Es poner, espuma, ¿quién o pie? ¿Cuál será? Pie. Pie. Bien. Si yo digo maqui, ¿qué será? Maní. Está bien. ¿Cuál o será mano? Es la una. ¿Mano? A ver, ¿mano? Sí, correcto, es mano. ¿Qué es Chaki? ¿Es de él? ¿Es de hermana? ¿Es de once? Pie. Pie, a ver. Sí, muy bien, facilito, ¿verdad? Uma. Ya saben, cabeza. Ríkera. Ríkera. ¿Qué era Ríkera? ¿Es la uno, la dos, la tres o la cuarta? La dos. La dos, a ver. Ríkera. Maki, ¿qué era Maki? Maki. Maki, ¿qué era Maki? La uno, la dos, la tres o la cuatro? La dos. Ya, muy bien. Maki. Ríkera. A ver, vamos con el siguiente. Ahora vamos con un poquito de animales. A ver, un poquito de animales. A ver si se acuerdan. Vamos ahí. ¿Cómo? Ahí está escrito. Perro. ¿Cómo se pronuncia? ¿Se pronunciaría igual o distinto? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede leer ahí? ¿Cómo se dice perro en quichu? ¿Cómo se pronuncia? ¿Es diferente o es igual? A ver, aquí no es, tengo acá. No lo puedo ver. Alco, es igual. Alco, es igual. Muy bien. Gato, ¿cómo se pronuncia? ¿Igual o...? Sí, misi. Misi igual, es. Si yo digo perro, ¿cómo se dice perro? ¿Cuál será? ¿Será wariala, alimán, alcu o apamama? Alcu. La tres, a ver. Misi. Al gato, ¿cómo se le dice gato? Gato. ¿Será misi? ¿Alguien dijo perro bien? Misi. Misi. Aguata. ¿Cómo se le dice a la tortuga en quichua? ¿Cómo se pronuncia? A ver, ¿quién se acuerda? Si lo practicamos, ¿sabes? ¿Se pronunciará igual? ¿Se pronunciará igual? ¿Quién puede decirlo? Zaguata. Zaguata. Eso, muy bien. Sí, Zaguata. Recuerden que ahí también les ponen apodos. Así que a cualquier amigo le pueden decir Zaguata. Y Altapir, Gualabaca. ¿Cómo se le dice? Ahí está escrito. ¿Cómo se pronuncia? Guagra. Muy bien, igual aquí ya está con trampita ya. Muy bien. A la tortuga. ¿Cómo se le dice a la tortuga? ¿Cómo se le decía? Reciencito lo vimos ahorita. Se dice Can, Miquia, Zaguata, Apamuna. Zaguata. Zaguata es. ¿Al tapir o a la vaca? ¿Cómo se le dice? ¿Alguien iba a hablar? Guagra, dice Micaela. A ver, ¿será? Sí, muy bien, correcto. Taruga. Al venado. Ahí está escrito. ¿Cómo se pronunciará? Taruga. Taruga, muy bien. Muy bien, muy bien. Taruga. Sí, la K se pronuncia como la G de gato. Sí, taruga. ¿Cómo se pronunciaba? Guagra. ¿Qué era Guagra? Es yo también, es tío, es venado o es tapir. 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 Guagra. Eso, muy bien. Vamos a ir más rápido. Al venado, ¿cómo se le dice? Taruga. Taruga. A ver. Ya. Alcu. Al... Si yo digo Alcu, ¿qué será? Pescado. Para mí. Perro. Sería un perro. Perro es Alcu. Alcu es. Missy, ¿qué es Missy? Es facilito. Yo decía, tiene que estar en la agüita ya. ¿Cómo se pronuncia a la boa? ¿Se pronuncia igual o distinto? Igual. Amaru. Eso, muy bien, Micaela. Si yo digo Guagra, ¿cuál de ellos será Guagra? ¿Será la uno, la dos, la tres o la cuatro? Tres, venado. Tres venado, ¿seguro? Última vez. No recuerdo. ¿Yijijín será? ¿Quién más? ¿Quién dice venado? Yo digo Guagra. Tapir. Tapir. Tenemos otro tapir. Dos tapir. ¿Alguien más tapir? O venado. ¿A cuál le doy? ¿A cuál le doy? Para no tener X. Naomi, ¿cuál crees que sea Guagra? Tapir. Tapir. A ver. Muy bien. Amaru. Yo digo Boa. ¿Cuál de ellos será la boa? Amaru. 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 Es. Guata. Yo digo... Zaguata. Tortuga. 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 Huectu. Sí, sí, ya vimos. Ya, de aquí ya se va a repetir. Entonces vamos a... Otro. Muy bien los animales. Igual faltan más, ¿no? Son algunos más. Vamos al otro. Listo. Al diez. ¿Cómo se lo pronuncia? ¿Quién me puede decir al diez? Recuerden que hoy tenemos... Chunga. Chunga. Eso. Muy bien. A la casa se le pronuncia como una G. Chunga. Eso. Recuerden que hoy tenemos como una pequeña elección de números. Así que... Y la de ahí. Al once. ¿Cómo se lo pronuncia? Chunga. 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 Eso ya. Sí, sí. El diez. ¿Cuál será el diez aquí? ¿Cuál será el diez aquí? El chunga. ¿Sú? El dos. El dos, a ver. Eso. Chunga. Diez. El once. ¿Cuál de aquí es el once? El chunga. Watata Charini. O el iscay chunga shu. Chunga iscum. O chunga shu. ¿Cuál de ellos es once? Chunga shu. El dos, chunga shu. Sí. Muy bien. ¿Cómo se le pronuncia al doce? Chunga iscay. Chunga iscay. Correcto. Yo digo chunga. ¿Cuál será? Hija. Español. O otra cosa. O el diez. O ninguna de las anteriores. Cuando yo digo chunga. ¿Cuál será? Diez. Diez. A ver. Chunga. Eso. Muy bien. El doce. ¿Cuál será? Chunga iscum. Chunga shu. Chunga shu. Chunga iscay. Chunga watata charini. ¿Cuál será? Doce. Chunga iscay. Chunga iscay. Muy bien. Vamos a seguir. Chunga kims. Bueno. Vamos a seguir con lo otro. Porque se me va a ir el tiempo. Full rápido. Este es como un juego. No sé si han jugado. ¿Cómo se han jugado? Es como un kahoot. Algo así. Y ya les voy a enviar el link. Ya. Ahí están. Es creado por personas de Kichwa. De la Amazonía también. Entonces les voy a enviar el link. Para que vayan practicando ustedes por sí solos. Entonces les dejo esa. Ese como tipo kahoot. Para que ustedes por sí solos practiquen. Y cuando volvamos a abrir. Ya sepan al agüita. Es súper chévere. Entonces vamos a seguir. El día de hoy. Vamos a ver. Dos verbos. Sí. Que es el verbo ir. Que en Kichwa significa rina. Y el verbo llegar. Que es. En Kichwa es pactana. El trabajo de. El ejercicio de ahora. Va a ser. Creo que está aquí. No. Este. Primerito. Para pasar a la diapositiva. Segunda. El trabajo de ahorita. Con todos ustedes. Quiero que participen todos. Es. Solamente conjugar. Sí. Primero el ir. Yo. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Ustedes van. Ellos van. Sí. Primero con el ir. Directamente. No sé si ustedes ahí tienen. Primero voy a ponerlo en español. ¿Ya? Yo. Voy. Primero vamos con el ir. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros. Vamos. Ustedes. Van. Ellos. Van. Listo. Ahora sí. ¿Cuántos tengo aquí? Alessio. ¿Me puedes decir cómo sería el primero en Kichwa? El yo voy. Ñuca Rini. Muy bien. Ñuca Rini. Ñuca Rini. Eso. Micaela. ¿Me puedes decir cómo sería tú vas en Kichwa? Sí. ¿Kan Rini? ¿Kan Rini? Casi, más o menos. A ver. ¿Kan Rini? No sé. ¿Kan Rini? ¿Alguien quisiera? A ver, Leslie. Leslie Cruz. ¿Cómo sería tú vas? ¿Kan Rini? ¿Kan Rini? Muy bien. Rini. Brian. Oh, Brian. Bueno, yo soy nuevo. Sí, ¿verdad? Recién entré. No, todo bien. Gabriel. Gabriel Delgado. ¿Cómo será el va? Pairín. Pairín. Eso. Brian, ¿estás en el grupo, por si acaso? Recién entré, ¿verdad, Pairín? Sí, recién entré hoy. Ya, bueno, con todo, luego nos das tu número para regarte y enviarte todos los documentos que hay para que tengas idea más o menos, ¿ya? Ok, gracias. Voy a ir revisando. Ahí están los números, todo. Pairín. Eso. A ver, ¿a quién más tengo ahí? Joé. ¿Cómo será Nosotros Vamos? Es ella Nukanchik. Nukanchik, sí. Rina... Rinanchik. ¿Riranchik? Sí. Está bien, pero eso es en tiempo pasado. ¿Cómo sería en presente? ¿Nukanchik? Rina... Hasta Nukanchik, casi, casi. ¿Alguien que le quiera ayudar a Joé? ¿Sebastián? Nukanchik, Rinchik sería. Nukanchik, Rinchik. Muy bien, ahí sería. ¿Quién más tengo aquí? ¿Leslie? ¿Te pregunté, Leslie? ¿Leslie Cruz? ¿Le pregunté o no le pregunté? Sí. Ah, ya. ¿Quién no le he preguntado? Naomi. Naomi, no sé si ya pudo revisar algo. No me acuerdo, Vladi, cómo se dice usted. ¿Ustedes? ¿Quién le puede ayudar? Kanguna Rinchichi. Kanguna Rinchichi. Eso, chicos. Si algún chico, algún compañerito se demora, se olvida, hay para que le ayuden, ¿ya? Intervengan nomás, chicos. Kanguna Rinchichi. Ellos van. ¿Cómo sería? Ellos van. Silvia, todavía están trabajando, ¿verdad? Creo que sí, está trabajando todavía. ¿Quién me puede decir? Ellos van. Paikuna Rinchichi. Paikuna. Paikuna Rinchichi. Paikuna Rinchichi. Paikuna. Muy bien, chicos. Ahora vamos al siguiente. Al Pacana. ¿Sí? Ya con lo que hicieron arriba, o sea, el de acá arriba, lo de acá abajo ya se facilita. Yo llego. Tú llegas. Él llega. Nosotros llegamos. Ustedes llegan. Ellos llegan. Recuerden que es, ahorita vamos con el Pactana. El Pactana es... Llegar en español. Pactana. Y entonces, Alesio, nuevamente, ¿cómo sería el primero? Niuca Pactani. Muy bien. Niuca Pactani. Leslie, ¿cómo sería? Tú llegas. San Pactani. San Pactani. San Pactani. San Pactani. Muy bien, correcto. Gabriel, ¿cómo sería él llega? Pai Pactan. Pai Pactan. Eso. Pai Pactan. Micaela, ¿cómo sería? Nosotros llegamos. Niuca Pactani. Niuca Pactani. Niuca Pactani. Niuca Pactani. Muy bien. Brian, ¿estás ahí? Solo quiero que le intentes guiándote con lo de arriba, como es ustedes. Y le formes abajo. Solo como que transformándole nomás. Es igual que el de arriba. Uno quedará con nuevas palabras. ¿Qué iría primero? ¿Cómo se dice? Sería. Lo primero sería Cancuna. Eso, Cancuna. Aquí el Can. Cancuna, eso. Ca se va a pronunciar como G de gato. Eso quiere decir que se va a pronunciar Cancuna. Ya. En la pronunciación. Y de ahí, ¿qué iría? Sería Patan. Y algo más. Sí, acá, ¿qué le aumenté acá? Pantachic. Pantachic. Algo así. Patan. Solo desde aquí nomás. Ah. Eso, ahí. Solo eso. Patan. Patan. El segundo K se pronuncia como G. Patan. Patan. Ok. Sí, de verdad. Solo es como que ir aumentando nomás. Ya en el documento que te voy a enviar, ahí vas a ver qué nomás se lo aumenta. ¿Listo? Ya. Patan. Joé. Paikuna. Paikuna. Guna. Que le aumenta el Guna. Eso. Sí. Facilito, chicos. Ya. Ya la mayoría ya lo tiene ya como conjugar. Ahora. Este es el primer ejercicio que era conjugar el verbo ir y llegar. Ahora vamos a aumentarle otra cosa más. ¿Listo? Vamos a convertirle esto a yo voy a la escuela en quichua. En quichua. ¿Listo? ¿Listo? Yo voy a la escuela. Aquí está sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Pero en quichua va a ser, el verbo va a ir al último. Entonces, ¿cómo sería yo? Ñuca, ¿verdad? Ñuca. Luego va a ir el predicado. Eso quiere decir que va a ir escuela. No les dije cómo se dice escuela, ¿verdad? ¿Cuál es eso? Ya. Escuela se le dice yachanahuasi. Es como medio largo. Sí, yachanahuasi. Es como que es como que casa del saber, algo así, pero así se le dice a la escuela, yachanahuasi. Y a la universidad se le dice hatung yachanahuasi. Está más grande que la escuela. Ñuca, yachanahuasi. Y cuando es oración, ya cuando le vamos a hacer una oración, al huasi le ponemos ta. Ñuca yachanahuasita. Yo voy. ¿Cómo era el yo voy? Si es en el yo, ¿cómo iría el voy en quichua? Si es con uñuca. Rini. Rini. Eso, ahí sería. Entonces, aquí está el sujeto, predicado sería esto, o el sustantivo, como sea. Y el verbo, al último, que es de Rini, es de ir. Voy. Eso quiere decir que aquí estamos diciendo, yo voy a la escuela. Ñuca yachanahuasita, Rini. Yo voy a la escuela. Pero ahora, a este mismo, le vamos a transformar al pasado. ¿Cómo sería? ¿Nuca, Kaina? Yachanahuasita. No sé si el orden está bien. Sí, está bien, pero ahí le aumentaste el tiempo, que es Kaina. Ah, sí. Sí, está bien ahí. Le aumentaste algo más. Rini. Rini en tiempo. Pero muy bien, le aumentaste otra cosa, ¿no? A ver, vamos acá. Rini, ¿no? ¿Cómo sería? Yo voy. No sé si pueden ver en su PDF. Entonces, sí, se les pasa lo mismo que les pasó ahorita. Van a ir acá rapidísimo. Este es el tiempo pasado. Ya, este. Nuka, Mikurani. Se le aumenta, en el Giyokomi, se le aumenta el Rani. En el Tukomisto, el Rangi. Mikura. Y aquí, ¿cómo sería? ¿Nuka? Rirani. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Gabriel. Gabriel se ganó un Chontakuro. Muy bien. Nuka, Rirani. Ya, como dijo Gabriel ahí, el primero ya, lo resto ya es fácil. ¿Cómo sería el segundo? Si este significa, o sea, yo voy, en tiempo pasado se convertiría en yo fui. Y el tú fuiste. ¿Cómo será el otro? Tú fuiste. Y el otro. Y el otro. ¿Quién dijo el otro? ¿Kan Rirangi? El que dijo estuvo en lo correcto. ¿Cómo sería el fue? ¿Cómo sería el fue? ¿Cómo sería el fue? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo Micaela? ¿Vamos? Se trabó un poquito. Creo que sí lo dijiste bien. Pai Riran. Sin la N. Pai Rira. Riran. Pai Riran. Eso. Pai. Ay, que algo borré Vaya Pai Rira, eso Y así los otros también Si vamos, voy preguntando Poco a poco nos vamos a Vamos a quemar el tiempo Entonces el otro es Yucanchiriranchi, Kanguna Rirangichic, Paiuna Riranguna Entonces aquí como es el Ñuca Este es el tiempo presente Ahora vamos al futuro Digo, al pasado ¿Cómo era? Este es lo mismo, Ñuca Yachana Huacita Entonces, ¿cómo era lo que hicimos ahorita? En el tiempo pasado, ¿cómo sería? Gabriel lo dijo Con el Ñuca, ¿cuál era? Rirangich Ñuca, Yachana, Huacita Ri, Rani Ahora Al futuro Yo voy a ir a la escuela ¿Sí? Recién hicimos algo Yo fui a la escuela Ahora vamos a decir Yo iré a la escuela ¿Cómo sería? Lo mismo el inicio, Ñuca Solo cambia el verbo Ñuca Bien, pero le aumentaste Ra Sería Rigaraoni Ringaraoni Eso Ringaraoni Chanahuasita Ringaraoni Ahí sería Sí, porque el Ring Le aumentaste la R además Pero ahí estuvo bien Ñuca yachana Huacita Ringaraoni Ahí Muy bien Ahí está Ahora El otro Como les dije antes Si ya tienen lo de arriba Ya lo de abajo Es facilito ya Entonces ahorita vamos a A decir Yo llego a la casa ¿Cómo será yo llego a la casa? Diles que ahora es Pactana ¿Quién me puede decir todito ahorita? Sí, sin que yo diga ¿Cuál es el primero? Ñuca Huacita Pactana Pactani Eso Ñuca Ñuca Huacita Pactani Ahora ¿Cómo será Yo Llegué a la casa Un tiempo pasado ¿Quién me puede decir esa? Yo llegué a la casa Ñuca Huacita Pactarani El último ¿Cómo sería en futuro? Yo Voy a Llegar No, no sería Yo voy a llegar Yo Llegaré La Casa Yo llegaré A la casa O yo voy a llegar A la casa ¿Cómo serían? Yo llegaré Ñuca Huacita Pactanga Rauni ¿Quién dijo eso? Y estuvo A mí A mí Ñuca Huacita Pactanga Rauni Ahí está ¿Qué tal chicos? ¿Difícil o fácil? Facilita, ¿verdad? Solo es como Que ir formando Ahí Muy bien Ahora sí Alístense Tercer ejercicio Y el último ¿Alguna pregunta De lo de aquí chicos? No quería ir Porque ¿Otra pregunta? Ya Muy bien Seguimos entonces Si no hay dudas Cualquier cosa Me dicen Ya no sé si están Ya Sí, todo bien Ya Ahora sí Quiero que alguien Me diga así Del 1 al 10 ¿Quién puede? ¿Quién quiere ganarse Una estrellita? ¿O quién Quién dice Quién se coge Así un voluntario Que diga Chuta Sí Se me quedó en la cabeza Del 1 al 10 Como para practicarlo Recuerden que aquí Es obviamente Para aprender No importa si me equivoco No importa si me equivoco Si me olvido No pasa nada Chicos Y entonces No sé ¿Quién de ustedes Quiere decir Del 1 al 10? Sin hacer trampo Yo, yo hago Dale, Lesslie Ya Muy bien ¿Quién quiere seguir Hasta donde llegó Lesslie? Ella llegó Hasta el 10 ¿Quién quiere seguir Del 11? Sí, no A todas las resistencias Del 11 hasta el 20 ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Será Gabriel? El 11 sería Este Chunga Shuk Chunga Ishkai Chunga Kimsa Chunga Chusku Chunga Pishkai Chunga Shukta Chunga Echunga 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 Echunga, eso Muy bien A ver Memi ¿Será que puedes Desde el 20 Al 30? A ver Creo que sí puedo Desde el 20 Al 30 Echunga Echunga Perdón Iyak Chunga Shuk ¿Está bien? Ilyak Ilyak significa Ilyak Chunga Shuk No, sería Ishkai Chunga Shuk Perdón Ishkai Chunga Shuk Perdón Eh Ay, me trabí, sí, sí, Ishkai Chunga Shokir, estoy bien. Sería Ishkai Chunga... Chunga Ishkai, Ishkai Chunga Kimsa, Ishkai Chunga Yusku, Ishkai Chunga Pichka, Ishkai Chunga Sukta, Ishkai Chunga Kanchis, Ishkai Chunga... Pusak, perdón, Ishkai Chunga Pusak, Ishkai Chunga Iskun, y Taita sería Kimsa Chunga. Correcto, Kimsa Chunga, sí, de ganas nos vamos a meter escribiendo, si ustedes creo que sí lo pueden, así formando nomás en la mente, sí, pero recomiendo que en la casa igual vayan escribiendo se ponen así 30 ejercicios aquí y se lo van aumentando, Kimsa Chunga Chunga, ¿cuál será el 31? Solamente se lo aumenta, el Shok. Y lo mismo, Kimsa Chunga Ishkai, Kimsa Chunga Kims, lo mismo. ¿Quién puede decirme cómo es el 80? Pusak Chunga. Pusak Chunga, Gabriel... Voy a ponerlo para que... ¿Me puedes decirme cómo es el 90, por favor? Pusak Chunga Ishkai, Pusak Chunga Kimsa, Pusak Chunga Chusco, Pusak Chunga Pichka, Pusak Chunga Sukta, Pusak Chunga Kanchis, Pusak Chunga Pusak, Pusak Chunga Kanchunga Kanchunga, no, ahí sería el 90 que sería Iskun, no, ya me confundí, Chunga Iskunchunga. Iskunchunga. Eso, 90, eso, muy bien, Gabriel. ¿Quién más? ¿Quién ya? ¿Quién no leyó? ¿Oe? Sí, pasé, pero no importa. ¿Cuál? Del... Gabriel le dijo del 90 al 100, le toca, del 90 al 100 le toca. Del 90, ok, sería... Ishkuchunga... Shuk. ¿Sí? Ishkuchunga... Ishkai, Ishkuchunga Kinsa, Ishkuchunga... Shus... Ishkuchunga... Ishkuchunga Pichka, Ishkuchunga Shukta, Ishkuchunga Kanchis, Ishkuchukta Buzak, Ishkuchunga Ishkuchunga... Y cien sería Ni idea ¿Quién se acuerda del cien, chicos? Patsac Si mismo se lo mezcla ¿Perdón? ¿Pa? ¿Alguien lo dijo? Patsac Sí, solo Patsac sería cien Patsac ¿Quién puede decir Del cien al ciento diez? No, hasta ahí llegamos Díganos el ciento uno Para ver cómo va Patsac Patsac Eso Ciento uno Ya, muy bien ¿Tenía razón alguien? Pero sí lo vimos en la anterior vez, creo Pero no importa Vamos a repetirlo Ciento uno sería Patsac ¿Y cómo sería el ciento dos? Patsac ¿Y cómo sería el ciento dos? ¿Y cómo sería el ciento dos? Patsac Y el tres Y así, chicos Ahora, ¿cómo sería el ciento diez? ¿Cómo cree que serían, chicos? Patsac Ahí, aquí le he puesto la L Patsac Chunga ¿Y cómo sería el ciento dos? ¿Y cómo sería el ciento dos? Recuerden que seguimos en cien Patsac ¿Cómo será el ciento dos? Chunga Chunga ¿Cómo será el ciento dos? ¿Cómo será el ciento veinte, chicos? Ciento veinte Patsac Patsac Ixka Chunga Bien Joder Patsac Ixka Chunga Ya están Están subiendo de nivel A ver ¿Cómo será? Ciento sesenta Ciento sesenta Pasta he puesto No es pasta, chicos ¿Cómo será? Ciento sesenta Patsac Chunga Sukta Sukta, perdón Patsac Patsac Chunga Sukta Patsac Chunga Sukta Sería ciento dieciséis Oh, entonces sería Patsac Eh Sería al revés, ¿verdad? Sí, exacto Patsac Sukta Chunga No, es original Eso, ahí sí Sí, Patsac 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 Sukta Chunga Ahí sería Gracias Patsac Sukta Chunga Y cómo sería ¿Y cómo sería? Ciento Noventa Ya vamos al doscientos Ya llegamos, chicos ¿Cómo sería? Ciento Noventa Patsac Iskunk Chunga Iskunk Chunga Aquí sí El más esperado Doscientos Iskunk 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 Sebastián Dice Iskunk Iskunk Y está en lo correcto Muy bien Sebastián Iskunk 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 Y aquí Solo vamos aumentando ¿Cómo será? Doscientos Uno ¿Qué me puede decir? Doscientos Dale Sin miedo, chicos No pasa nada Iskunk Iskunk Patsac Chung Bravo, Leslie Iskunk Patsac Ay Patsac Chung ¿Y si yo digo Doscientos Diez Iskunk Iskunk Patsac Chunga Bien, Micaela Iskunk Iskunk Patsac Chung Ga ¿Y si yo digo Doscientos Quince ¿Y si yo digo Doscientos Doscientos Quince Iskai Patsac Chunga Pichka Muy bien Muy bien Iskai Patsac Iskai Patsac ¿Cómo dijiste? Chunga Pichka Pichka Ajá Y así iría Chicos Ya Luego vamos a hacer Los trescientos Quinientos Así ¿Ya? Pero así va Vamos Para ir Un poquito Más allá Más allá ¿Cómo sería Trescientos? Aquí está Doscientos ¿Cómo sería Trescientos? Facilito Doscientos Iskai Patsac ¿Y trescientos? Quinza Patsac Quinza Patsac Trescientos Patsac Y cuatrocientos ¿Cómo sería Cuatrocientos? Lo mismo Que en las anteriores Sí Lo básico Es El Y el cuatro ¿Cómo se le dice El cuatro? Chusco Y entonces Cuatrocientos Sería Y para terminar Y luego ya vamos Mañana vamos Seguimos con los números Así que Solo es deformar Nomás Solo para terminar Quiero que alguien me diga ¿Cómo se le decía Mil? Mil Ahí pueden revisar El El Powerpoint Pero quiero que me digan ¿Cómo se le dice Mil? A ver Alguien me escribió Por acá Huaranga Huaranga Paco Llegó Paco Llegó a despedirse Nomás Este chicos Es del mil ¿Listo? Ya Muy bien chicos No se olviden de revisar Para conjugar El tiempo Presente Pasado Y futuro No sé si Brian se fue Sigue aquí Brian Si me puedes dejar Tu número Porfa Para Agregarte al grupo Si ya lo Dejo en el chat Ahorita Ya Y con todos chicos Ashka Pagrachu Gracias a todos Recuerden que ya nos quedan Dos días más Y ya les voy a informar Cómo mismo va a ser El presencial Y vamos a ver Cómo 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 que presencial Eso vamos a ver Voy a confirmar Todavía no está Vamos a confirmar Ah porque yo Yo estoy en mi ciudad Entonces Eso Si es que La mayoría está en su ciudad Vamos a hacer el cierre virtual Creo que Eso vamos a organizar Entonces no está confirmado Entonces si la mayoría Una preguntita Mañana si hay clases Mañana si Ya Gracias Mañana si hay El Mañana y pasado mañana Ya es el último Y el Jueves ya sería El Como para El cierre Si Entonces La La cosa es Que en el cierre Ya sepan Cómo presentarse Y Hacerle Preguntas a una persona De cómo te llamas Cuántos años tienes De dónde vienes Y al mismo tiempo Cómo responder tú A esas preguntas Si Eso Y también decir Ya les voy a dejar Un trabajo El día de mañana Para que Repasen de De un número A tal número Si Solo 20 números Puede ser del Del 20 al 40 O del 40 Hasta el 60 Pero necesito que sepan 20 números Así Como que fluidos Recuerden que lo básico Es el El Del Hasta el De ahí lo otro Ya es ir Formando nomás Combinando Listo chicos Alguna pregunta Hasta ahí Y los que recién Llegan Como Nao Brian Solo Si se les quedó Algo Hay para que Puedan conversar Un poquito De eso ¿Ya? Algo que Sí Silvia Antes de acabar No Solamente Que Si Quieren Revisar Las clases Anteriores En el grupo Hemos estado Dejando los links Creo que Falta de subir La última clase Y Nada Para Los chicos nuevos Que se conectaron Creo que es Naomi Y Brian ¿Verdad? Me parece Este Igual Naomi creo que No te dejó el número Pero el de Brian Sí Entonces Para llegar Ya está en el grupo Ah ya Bueno entonces En el grupo Ahí pueden ver los links Y pueden ir repasando Para que Se vayan poniendo El día ¿No? Ashka Pagrachu Chicos Pagrachu Hasta mañana Pagrachu 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 Gracias. Gracias.